Hola chicas, bueno pues el día de hoy les traigo una reseña acerca de este delineador Se llama Palladio Precision Eyeliner Se llama Palladio Herbal Precision Eyeliner Que según es un delineador a base de hierbas El precio de este delineador es de aproximadamente $5.99 o $60 pesos en mexicano Y lo pueden encontrar en Sally's Beauty Supply, ahí es donde yo lo compré Tienen aproximadamente 6 diferentes tonos en la gama de estos delineadores de Herbal Precision Eyeliners Tienen azul, morado, café Creo que yo tengo 4 Abajo les voy a dejar el link para que vean todos los swatches Y al final voy a dejar swatches de este para que lo puedan ver La razón por la que compré este delineador fue porque yo nunca he sido atraída a la línea de Palladio La verdad nunca me ha llamado la atención Nunca veo algo que diga, ay yo quiero probar eso Y hace unos meses, no me acuerdo cuánto pero ya fue hace algo Miré el video de Tania de Maquillarte que les voy a dejar el link al video abajo Y bueno pues, miré el video, dijo que le gustaba mucho el delineador Y a la semana más o menos fui a comprarlo Ya saben el poder de convencimiento de las personas de YouTube Que nos antojan de muchos productos Y la que diga que no, la verdad es que está mintiendo Porque yo creo que a todas nos pasa que miramos alguna reseña O algún producto que alguien está usando y se nos antoja Entonces yo siempre he sido fan del Urban Decay 24x7 Pero la verdad es que siempre lo tengo que estar compro y compro y compro Porque se acaba súper rápido Entonces dije, bueno voy a darle una oportunidad a este producto Y a ver qué tal me sale Y la verdad es que quedé súper súper conforme Según Palladio Este delineador tiene una durabilidad de 18 horas Y es adecuado para personas que tienen el párpado graso O, pues sí, el párpado graso Porque no se transfiere y todo ese rollo Pero, pues ahí les va mi opinión Como les digo, este delineador en particular es en tono negro Se llama Black Onyx Se ve así Y es un tono negro muy muy similar al de Urban Decay 24x7 en Zero Y bueno, aquí les voy a poner el swatch Le di tres pasadas para que se viera más intenso Y aquí está el de Urban Decay Lo voy a poner abajo Bueno, ustedes lo van a ver arriba También le voy a dar tres pasadas Ahí está Entonces este es el de Urban Decay Y este es el de Palladio Se ven muy muy similares Bueno, los dos son muy muy suaves Se deslizan muy bien en la línea del agua Les digo, los dos son relativamente del mismo tono casi Pero lo que más me gusta de este de Palladio Es que no le tengo que andar secando tanta tanta punta Porque no se le acaba tan rápido como el de Urban Decay Yo no sé cuántas de ustedes han tenido el de Urban Decay Y han tenido la experiencia de que siempre tienen que andarle sacando punta Casi yo no puedo pasar dos días sin sacarle punta al de Urban Decay Con este puedo durar hasta una semana Obviamente depende que tan fuerte lo empujes Pero puedo pasar hasta una semana sin sacarle punta Y la verdad es que me ha durado bastante Lo he estado utilizando casi casi todos los días desde que lo compré Y como pueden ver todavía tengo un web Y bueno, el de Urban Decay por lo general no me dura tanto Este lo dejé de usar Lo uso de vez en cuando Porque es como que agarre primero Pero definitivamente yo creo que si hubiera seguido usando este Y no hubiera comprado este Este ya estuviera como que en el siguiente En el siguiente delineador Porque no dura mucho Odio, odio tener que sacarle punta tanto Y bueno, pues en cuestión de durabilidad Los dos duran relativamente lo mismo A mi parecer Obviamente todos tenemos párpados diferentes Unos más rasos, otros no El mío es relativamente graso Bueno, yo no soy de las personas que se retoca el delineador A lo largo del día La verdad es que casi no tengo tiempo Pero ahorita les voy a dejar un clip De un experimento que hice para otro producto Y ahí pueden ver más o menos Cómo se ve al principio del día Y al final del día Yo por lo general en la parte de arriba No uso delineador en lápiz Siempre uso delineador en gel Ya que se ve como que más intenso Pero en esta toma en particular Si lo traía en la parte de arriba No se ve así súper perfecto Porque la verdad es que Andaba deprisa cuando estaba grabando Y todo eso Pero al menos pueden ver como el proceso De cómo se ve A lo largo del día, ¿no? Que bueno, pues vamos a ver este pedazo Y bueno, como pueden ver en la parte de arriba Este... Pues todavía está súper visible Sí se ve como que relativamente menos intensa Pero pues está ahí, ¿no? Lo único que sí es de que este párpado Esta parte de aquí como que la tengo un poquito más caída Entonces sí se puede ver que se transfiere un poquito Y la verdad eso casi no me pasa con el de Urban Decay Así es que Eso de que cero se transfiere No es como 100% cierto Pero como les digo Yo tengo el párpado súper graso Si ustedes lo tienen normal o seco A lo mejor eso no les pasa para nada Y en ocasiones donde yo tengo el párpado O la parte del contorno de los ojos muy muy grasa Que no es muy seguido Pero de repente me pasa que Por alguna razón el delineador se me cae Este O el de Urban Decay O el que sea, ¿no? Entonces cuando eso me pasa Por lo general trato de usar un poquito de polvo translúcido En esta parte de abajo Para que mantenga esa área seca Yo utilizo el Powder Flush de Benefit Que es especialmente como para iluminar el área del ojo Entonces ese me ayuda bastante Y cuando me lo pongo cero transferencia Pero como les digo O sea, si se ponen un poquito de polvo translúcido Y si tienen ese problema Por lo general eso ayuda a mantener esta área seca Y a que no se A que no se les corra todo el delineador Y a mi me gustó mucho mucho este delineador Llevo aproximadamente dos meses usándolo Y la verdad es que Como les digo Casi no he agarrado el de Urban Decay Por lo general siempre me voy por este Para mi son muy muy similares Salvo que este no le tengo que sacar tanta punta A mi no me ha causado ningún tipo de reacción adversa Entonces me gusta mucho Como les digo Para mi vale mucho mucho la pena El precio está genial Y pues es muy 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 accesible Así es que bueno Pues abajo les dejo la link A mi blog Donde pueden ver swatches De los otros colores que tengo Y pues espero que les sea útil Y nos vemos pronto en otro video Y muchas 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 gracias A todas las que se han suscrito a este nuevo canal A las que me siguen de mi otro canal en inglés Muchas gracias por venir Y también por apoyarme De verdad se los agradezco mucho 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 A las nuevas personas que no me conocen Muchas gracias Espero que mis videos les sigan gustando Y pues bueno pues muchas gracias por verme Por comentar Por calificar De verdad que sus comentarios Me hacen muy 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 felices Y es que se los agradezco mucho 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 Y bueno pues los estamos viendo Super mega pronto Bye Es una fórmula clara Como pueden ver Y se difumina muy muy bien En la piel Es una fórmula clara Que sea Libra Así In Gracias. 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 Gracias.